¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este vídeo quiero enseñarles cómo hacer el cat eye o el delineado de gato que sé que a muchos de ustedes les gusta esto y muchas veces no es tan sencillo de hacer, la verdad pero creo que como ahorita nos sobra el tiempo en casa, podemos practicar este tipo de cosas y no les voy a mentir, el delineado de gato no es como que salga a la primera pero si practican, créanme que va a ser muchísimo más fácil luego cuando tengan maquillajes súper elaborados o si simplemente quieren llevar un delineado y ya, el hecho de poder hacerlo así que quiero darles algunos tips y truquillos que yo implemento y que yo utilizo mucho cuando hago mi delineado este vídeo es como un remake de un vídeo que yo ya les había hecho hace un par de años pero para esa época la verdad muchas cosas no quedaron bien, una de ellas el audio no sé, la calidad está un poco rara así que preferí volver a traérselos con nuevos trucos y nuevos consejos así que si tú eres principiante y quieres aprender a delinearte los ojos y sobre todo quieres aprovechar el tiempo en casa que ahora parece que eso nos sobra no te puedes perder este vídeo, entonces sin más preámbulos comencemos ok, el primer tip que les voy a dar si son súper 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 mega principiantes les va a servir un montón y es que antes de utilizar un delineador en gel o líquido o el que sea que ustedes tengan practiquen con una sombra en polvo, esta de acá es una sombra de Saison no importa en realidad el color que sea, puede ser un poquito más clara que la que tengo acá el punto aquí es que cuando delineamos con sombra es muchísimo más fácil corregir de alguna manera y esto nos va a servir para entender la forma de nuestro ojo muchas veces vemos tutoriales y vemos que la chica ya de por sí tiene los ojos súper alargados entonces se le facilita un montón y no todos los ojos son iguales entonces lo primero que voy a hacer es trazar una guía con una sombra y voy a estar utilizando este pincelito de aquí ustedes pueden utilizar un pincel biselado si quieren, no hay ningún problema y voy a tomar un poquito de la sombra, vamos a quitar el exceso acá hay algo súper importante que en mi vídeo anterior creo que no lo expliqué tan bien pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que no funciona así muchas veces lo que hacemos es guiarnos o por ejemplo en ese vídeo yo les dije que nos guiáramos desde donde termina nuestro ojo hasta donde termina nuestra ceja y que esa es la dirección que debe seguir la línea ¿cuál es el error de esto? que hay personas que tienen la ceja ligeramente más cortica o ligeramente más larga entonces tomar esa referencia muchas veces hace que el delineado quede como muy paradito y hace que el ojo se vea raro, se vea más chiquito entonces no funciona tan bien entonces ¿qué es lo que debemos hacer para que funcione el delineado? nos vamos a guiar desde la esquina de nuestro ojo pero no en dirección hacia donde termina nuestra ceja sino que esta vez nuestra guía va a ser la línea de las pestañas inferiores es decir esta de acá si se dan cuenta la línea de nuestras pestañas inferiores no está tan levantada como para que si seguimos la línea toque nuestra ceja en realidad ella va un poquito más abajo así que si la seguimos y también seguimos la línea de nuestra ceja sí habría una intersección eso es lo que tenemos que tener en cuenta nuestra guía aquí va a ser seguir la línea de nuestras pestañas inferiores ¿ven? no debe quedar tan levantada esta linea de acá pero lo bueno de que lo hagan con sombras para practicar es que igual si les queda un poquito más levantada lo pueden corregir muy rápido incluso con su dedito o con otra brochita y ya está no se va a notar así que para principiantes para comenzar en todo este tema del delineado les va a servir muchísimo ok, ya tenemos la colita que a mi parecer es la parte más difícil pero entonces ¿cómo vamos a conectar eso con lo que iría en nuestras pestañas superiores? aquí el tip que les puedo dar que muchas veces he visto y de hecho a mí me ha pasado es que cuando colocamos el espejo desde abajo tal vez no se es más fácil porque el párpado está un poquito más abierto pero les voy a decir cuál es el problema de esto porque a mí me ha pasado y es que no tenemos de referencia este plieguecito que se nos hace en el ojo entonces muchas veces por no tener esa guía nos hacemos el delineado demasiado grueso y el ojo se ve un poquito más encogido lo que vamos a hacer es poner el espejo en frente de tal manera que nuestro ojo quede abierto y podamos tener como referencia el pliegue que se nos marca acá hay personas que se les marca un poquito más arriba un poquito más abajo no pasa nada algo que les aconsejo que va a funcionar muchísimo para que la mano no tiemble tanto porque esto es bastante cuestión de pulso es que peguen su bracito al pecho y otro tip que pueden utilizar es recargar su mano en el cachete entonces voy a tomar un poquito más de sombra para marcar esta parte de aquí apoyando mi brazo en mi pecho y mi mano en mi cachetito lo que voy a hacer es poner líneas punteadas porque nos sirve para determinar por dónde tiene que ir el delineado otro tip que les va a servir mucho es que hagan siempre su delineado con los ojos abiertos porque si no va a pasar lo mismo que si pusiéramos el espejo abajo si lo hacen con los ojos cerrados va a quedar de una forma pero luego al abrirlos y mirar de frente va a cambiar la forma de nuestro ojo y eso no es lo que queremos entonces con el espejo en frente y de manera que se alcance a marcar el pliegue para tenerlo como referencia voy a ir poniendo las líneas punteaditas que me van a indicar por dónde debo hacer mi delineado por ejemplo no sé si ustedes lo alcanzan a notar pero esta línea que me dice acá está demasiado arriba entonces si yo miro así se van a dar cuenta que casi casi toca el pliegue y no es la idea porque va a ser que esta parte del ojo se vea un poco más gruesa y que el ojo tienda a ir hacia abajo o sea que se vea un poquito más caído lo que yo les recomiendo es que la parte de afuera quede más gruesita y más gordita que la parte de adentro y como les dije que esta parte de acá me quedó más alta de lo que yo quisiera simplemente con el dedito la voy a borrar entonces es más fácil que el hecho de hacerlo de una vez con el delineado porque esto no lo podríamos corregir tan sencillo con el dedito y una vez que tienen su guía ya vamos a pasar con el delineador hay muchos hay líquidos hay en plumón hay en gel depende de cómo ustedes se sientan más cómodas yo he escuchado que los de plumón son muy fáciles de usar al igual que los de gel en lo personal yo desde siempre he utilizado los líquidos y este de acá que es uno de Saison se llama Line Forever es en punta de plumón pero es líquido entonces ¿qué vamos a hacer? seguir lo que ya hicimos con sombra primero voy a hacer igual líneas guía para no equivocarme entonces voy a poner una acá una en donde quiero que inicie mi delineado y donde quiero que termine y una vez que tengo las guías listas voy a ir poco a poco haciendo todo el delineado y recuerden que el delineado siempre debe salir desde donde finalizan sus pestañas de la parte de abajo desde esa partecita no desde más abajo porque va a hacer que el ojo se vea raro entonces siempre desde la puntita del ojo desde esa esquina y vamos a trazar hasta nuestra guía de acá ya tenemos las dos líneas la colita y la de la parte superior de las pestañas pero ahora tenemos que conectarlas para que se vea bien el delineado porque así se va a ver muy raro lo que vamos a hacer es no irnos hasta la punta del delineado porque si no vamos a hacer que esa parte no quede tan delgadita como queremos vamos a tomar desde un poquito más abajo como desde la mitad de esa línea y conectamos lo que vamos a hacer acá para seguir conectando hasta la parte que marcamos como la parte inicial es irnos más hacia abajo ¿saben? o sea no nos vamos a ir completamente derecho sino tendiendo hacia abajo ¿ven? de esta manera entonces queda conectado todo pero sin aplastar tanto el ojo de hecho si se dan cuenta acá no me fui hasta la parte de adentro solo desde la mitad del ojo y lo fui extendiendo y esta zona de acá es ligeramente más delgadita que la zona que está al final si ustedes quieren definir completamente esto lo que hago es simplemente con la puntita sin presionar mucho voy a ir como si estuviera barriendo ahora para finalizar nuestro delineado y que quede completamente perfecto lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de corrector yo en este caso voy a utilizar el Photo Ready Candy de Revlon en el tono 015 y voy a poner un poquito en mi mano una gotita nada más y con una brochita que sea plana tipo lengua de gato voy a tomar un poquitito de lo que puse en mi mano y vamos a limpiar todo el borde de la parte de abajo y con el dedito lo que voy a hacer es difuminar ligeramente ahora lo que voy a hacer es delinearme este ojo exactamente igual voy a hacer los puntitos primero pero voy a omitir el paso de la sombra no quiere decir que esto lo deban hacer siempre que se van a hacer su delineado solo que creo que este paso para personas que están aprendiendo a entender la forma de su ojo esto les va a permitir que se les facilite muchísimo a la hora de hacerlo sin tener que hacer completamente el delineado y luego borrar porque no les quedó bien y listo ven entonces como se ve que parece que saliera de la parte inicial de las pestañas y luego se va completamente hasta acá y al final si ustedes quieren completar un poquito esta zona de acá para que se vea muchísimo más almendrado yo lo voy a hacer utilizando la sombra café de antes pero si ustedes quieren pueden utilizar un delineador que creo que es muchísimo más fácil y vamos a delinear justo esa parte del lagrimal de la línea de agua y listo creo que pueden ver la diferencia entre este ojo y este de acá este se ve como con esta zona más acentuada con el piquito más largo y eso va a hacer que nuestros ojos se vean mucho más alargados y más almendrados ahora si teniendo nuestro delineado completo podemos pasar a la parte de encrespar las pestañas y a la máscara porque si esto lo hacen antes de verdad va a ser imposible que teniendo ya producto en las pestañas y las pestañas completamente levantada se puedan hacer el delineado teniendo completo control y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho sobre todo que les sirva y de verdad que si ponen esto en práctica les aseguro que va a ser muchísimo más fácil que puedan delinearse los ojos y sobre todo que conozcan sus ojos porque recuerden que no todos tenemos la misma forma así que no a todos se nos ven bien todos los tipos de delineados que existen creo que este es uno muy favorecedor y sobre todo si tienes el párpado caído va a servir muchísimo que no hagas el delineado completamente hasta adentro para que el ojito se vea más levantado en la parte de la esquina si ustedes tienen algún otro tip acerca de esto de delineado de ojos por favor compártanlo en la parte de los comentarios que sé que a muchos de nosotros nos van a servir les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós